Déjame sentir la inmensa dicha de tener en cada mirada tuya un nuevo amanecer deja que mis labios dulcemente pongan en tu frente cascadas de miel deja que te cuente la nostalgia que me da ver que te me escapa sin poderlo remediar ven que necesito estar contigo dame tu presencia una vez más ¿Qué importa si después te marchas sin mirar las lágrimas que bañan? mi silencio, tu presencia fue la que inspiró mi fe ¿Qué importa que tu amor sea una mentira? mi silencio, tu presencia fue la que inspiró mi fe ¿Qué importa si después te marchas sin mirar las lágrimas que bañan? mi silencio, tu presencia fue la que inspiró mi fe ¿Qué importa si después te marchas sin mirar las lágrimas que bañan? mi silencio, tu presencia fue la que inspiró mi fe mi silencio, tu presencia fue la que inspiró mi fe mi silencio, tu presencia fue la que inspiró mi fe